Dejame tocarte, déjame sentirte, déjame besar tu piel. Dejame tocarte, déjame sentirte, déjame besar tu piel. Dejame faltar poco, para volverme loco, déjame sentirte, déjame gozarte. Dejame faltar poco, para volverme loco, déjame sentirte, déjame gozarte. Tú eres mi guerrera, mi fanática, mi fiera, eres la modelo potestrada en la sierra. Mami suéltate y vamos hasta afuera, quiero con los amigos que quiten tu falsera. Ella vale y se menea y se suelta el pelo, vámonos hasta abajo mami, vámonos pa'l suelo. Dejame tocarte, déjame sentirte, déjame besar tu piel. Eh, 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 déjame tocarte, déjame sentirte, déjame besar tu piel. Eh, eh, eh. Sin mucho rodeo te propongo, eh, bajemos en lo oscuro, tú yo te lo juro. Que se menea el proyecto, pero no se asura ni lo oscuro. Levantamos un momento más que duro, con la pura que esta noche está seguro que voy a darte. Con las ganas que te tengo, no hay quien más aguante. Así que ponte pa' esto, es una orden de arreglo, sigue con tu movimiento, mami, yo soy tu maestro. Dejame esposo, para volverme loco, déjame sentirte, déjame besar tu piel. Dejame tocarte, déjame sentirte, déjame sentirte, déjame besar tu piel. Dejame tocarte, déjame tocarte, déjame sentirte, déjame besar tu piel. Eh, 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 eh. Pa' que decirte que somos los mejores, si con esto lo demuestro, somos el pelotopas completo de toda la compañía. ¡Eso, demuéstrale! ¡Eso, demuéstrale! ¡Eso, demuéstrale! ¡Eso, demuéstrale! Pa' mí, tengo base suficiente pa' decirte, que tengo un mejor DJ. ¡Eso, demuéstrale! 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 ¡Sí!